Bobby y Bill Un premio especial ¡Oye, soy mía! ¡Este año ganaré yo! Bobby, es muy temprano. ¿No recuerdas que ya estás de vacaciones? ¡Mamá! ¡Hoy es el concurso de perro de perros! ¿El que Bill perdió hace un año? Sí, pero este año Bill dejará a Rocket en segundo lugar. ¿Estás seguro de que Bill quiere competir? ¡Claro que sí! ¡Le encantan los concursos! ¡Yo no quiero ir! ¡Vamos! ¡Al fin podrás mostrarle a Rocket quién manda! ¿Y que me bañen y me perfumen como el año pasado? ¡No me interesa! ¿Y qué hay de Bobby? ¡De ningún modo iré! ¡Tengo una idea! ¡Mira y aprende! ¡Prepárate Bill! ¡Prepárate Bill! ¡Hoy es el gran día! ¡Bill, ¿te sientes bien? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Bill enfermó! ¡Vengan! ¡Bill no se siente nada bien! ¿Qué pasará con el concurso? Siendo sinceros, no parece ser el mismo de siempre. ¡Bill! ¡Podemos despedirnos del concurso! Tienes razón. Mejor lo llevamos con el veterinario. ¡Creo que exageraste un poquito! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Bill está cansado! Pero no es nada serio. Un descanso le hará bien. ¡Adiós al concurso! Además, su pelaje perdió su brillo. Le daremos la dieta Kibble verde especial para que logre su brillo. ¡Oh, no! ¡No croquetas verdes! ¡Saben a ensalada de hongos! ¡No! ¡No habrá concurso este año! ¡Qué lástima! No había podido disfrutar del primer premio. De todos modos, todo lo que pueda comer de Kibble Gourmet. ¿Kibble Gourmet? ¡Mi favorito! ¡Tu comida, Bill! Estas croquetas saben peor de lo que recuerdo. No huelen a ensalada y hongos. Huelen a hierba y pescado mohoso. Es mejor que ir al concurso, ¿no? ¡No es así! Este año podía ganar croquetas gourmet. ¡Y ahora debo comer esa cosa asquerosa! ¡No debiste fingir que estabas enfermo! ¿Capitán? ¡Esas croquetas verdes huelen deliciosas! ¿Quieres una? ¡Capitán, no! ¡Bill! ¡Debes comer tus croquetas! ¡Ya ves! ¡No están tan mal! ¡Hola a todos! ¿Listos para el concurso perro de perros? ¡Este año tenemos un patrocinador nuevo! Oye, ¿qué pasará con Bill? Ya debería estar aquí. Mi estómago está pidiendo jugosas croquetas rojas. Entonces ve y dile a Bobby que no estás enfermo. ¡No te agites mucho, Bill! ¡Te mandaron mucho reposo! ¡Olvida el concurso, Bill! ¡Vamos! ¡Te daré más croquetas! ¡No! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Bill! ¡Vamos! ¡Voy a leer mi cómic para ti! ¡Mmm! 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 ¡Oye! ¿Quieres las croquetas? ¡Mmm! ¡De acuerdo! ¡Son tuyas y me ayudas a ir al concurso! ¿Estás pidiéndome que hagamos equipo? ¡Bien! ¡Hagamos una tregua! ¡Pero nunca seremos amigos! ¡Ni en mil años! ¡Ja! Para ir al concurso hay que distraer a Bobby. ¡Bill! ¡Bill! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ya somos amigos! ¡Beso! ¡Mmm! 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 ¡Está bien! ¡Pueden jugar juntos! ¡Pero tranquilos! ¿De acuerdo? Bill debe descansar hoy, así que no peleen. ¿Y si te pinto de naranja para que te parezcas a mí? No funcionará. No tengo orejas de elefante. Además, ¿qué tal si le pegamos a Bobby en la cabeza con una sartén para desmayarlo? ¿Estás loco? ¿Qué? ¡Funciona siempre que lo hago! ¡Ya sé! ¡Necesito a George! ¡Sí! ¿Por qué lo necesitas? ¡Toma una siesta ahora! ¡Yo lo arreglo! ¡Ah! ¡Estoy tan cansado! ¡Tú descansa! ¡Yo te cuidaré! Veamos qué puede hacer el robot guardián de mi humana. ¡Listo! ¡No se lo empezó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te olvidaré, Capitán! ¡Tienes finito en su casa! ¡Oye, Capitán, basta! ¡Ya! ¡Bienvenido, George! ¡Ese gato está totalmente loco! ¡Damas y caballeros, ahora la siguiente prueba! ¡Quiero estar en el concurso! ¡Ay, es muy tarde, Bill! ¡El concurso ya comenzó! Tal vez el próximo año. ¡Es increíble! ¡Qué buen gourmet! ¡Gip, Bill! Gracias a Flo perdimos todas las pruebas. Sí, pero nos divertimos. ¿En serio? ¿Qué me perdí? Entonces, ayudamos a una anciana a cruzar la calle. Y tuvimos que bajar una pelota de lo alto de un poste. ¡Auxilio! ¡Josecú! Si alguno de ustedes gana, ¿compartiría su premio gourmet con un viejo amigo? Me encantaría, pero... ¡Rocket, gado esta ronda! ¡Lulú y Rocket están empatados! ¡Es mi fin! ¡La última prueba es el atrido más melodioso! ¡No puedo perder dos años seguidos! ¡Te ayudaré a ganar! ¡Mercí, Bill! ¡Eres un gran amigo! Sí, y un gran amigo merece la mitad del premio gourmet, ¿no? Ah... ¡Seguro! ¿Bobby? Yo... Tengo algo que decirte. Es sobre Bill. ¡Shh! ¡Shh! ¡Papá, sucio, sucio, sucio! ¿Ah? ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿George?! ¡¿Capitán?! ¡¿Dónde está Bill?! ¡Bill! 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 Y ahora, la ronda del mejor ladrido. ¡Uy! ¡Qué horrible ladrido! ¡Silencio! ¡Bill! ¡Cuidado! ¡Ahí viene Bobby! Pero no es mi culpa, así que aún merezco las croquetas. Si no tengo mi kibble gourmet, no te daré las croquetas verdes. ¿Entendido? ¡Ah! ¡Me, me, me! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Hora de unirnos, Capitán! ¡Ah! ¡Rocket! ¡Vuelve aquí! ¡Emergencia! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah! Lulu, es tu turno. ¡Ah! ¡Ayy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Lulú y Rocket quedan eliminados! El ganador por refaul es... ¡Bim! Gracias, amigos míos. No pude haberlo hecho sin ustedes. Vamos a comer el bufé gourmet. Me quitó las palabras del hocico. ¡Bim! Tenemos que decirte algo. Es que yo, esta mañana, me equivoqué con las croquetas. Quiso darte unas para que brillara tu pelaje, pero en su lugar te dio unas de gato. Creo que ahora sí me voy a enfermar, en serio. Pero tendrás tus croquetas de vuelta. El veterinario se ofreció a darte una bolsa de kibble gourmet. Oye, Capitán, ¿qué crees que haces en mi jardín? ¡No molestes! ¡Comiste croquetas de gato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!